El Mesozoico El Mesozoico se genera de poderosas fuerzas de comprensión que dan de las raíces de los Alpes Europeos La Placa africana se hundió debajo de la Eurasia O sea, lo que decíamos el otro día Como África, choca con Asia y se subyuga a la Placa Asiática y por eso generan todas esas montañas cerca de la costa Mientras tanto, recién formado Océano Atlántico se ensanchó debido a la expansión del suelo oceánico a lo largo del dorsal medioatlántico lo que describimos el otro día en la teoría de las hidroplacas lo que aumentó la distancia entre África y América del Sur evidentemente, más al este India se había separado de Gotwana y en su derivación norte había empezado a plegar los sedimentos de tetis oriental formando riscos alargados y el Himalaya o sea que estamos en ese mismo momento en ese mismo periodo se separan los continentes chocan con Asia y además tenemos ese clima y tenemos esos árboles todo allí entonces nos lleva a una serie de preguntas todo esto hemos visto ahí esos anillos entonces nos tenemos que hacer unas preguntas ¿todos los árboles antediluvianos tenían ausencia de anillos diferenciados? porque es lo primero que te preguntas cuando ves ahí especies con anillos si la diferenciación de anillos depende de un clima con lluvias estacionales y estaciones secas la respuesta es sí por lo tanto si tenemos que seguir con esa y como han explicado los propios científicos esa sí entonces ¿por qué hay árboles petrificados con anillos? esto implicaría que una de estas dos posibles situaciones una antes del diluvio había estaciones secas cosa que no es cierto dos después del diluvio también se petrificaron árboles por lo tanto el tiempo de petrificación no es el problema esto es de lo que hablábamos pues vamos a estudiar la siguiente pregunta ¿cuánto tiempo tarda en petrificarse la madera? es lo primero que te viene a la cabeza muy bien ¿qué nos dice aquí? la madera petrificada intriga a grandes y pequeños encontrar una roca en una forma y modelo exacto a la madera y le atrae a nuestras mentes varias preguntas curiosas ¿cuándo pasó esto? ¿cuánto tiempo tomó? ¿qué causó esta situación? Loso Rayado dice la pregunta que tiene que ver con el debate de la creación y la evolución se centra en cuánto tiempo toma este proceso o sea que la base de discusión entre la creación y la evolución está muy centrada en la petrificación de la madera porque al ser un registro fósil del tiempo y temperatura y ambiente nos dice mucha información de lo que pasó cuando ese árbol fue creciendo porque lo absorbía todo el carbono absorbía las cambios de temperatura subía sequedad todo eso queda registrado entonces sin embargo la idea de que la madera toma millones de años para petrificarse es falsa como sucede usualmente con los fenómenos geológicos este proceso tiene realmente poco que ver con la cantidad de tiempo disponible si no demanda las condiciones correctas no hace falta tiempo sino condiciones adrius nelling ha documentado varios casos en laboratorio y en la naturaleza en los cuales la madera se petrificó en solo unos pocos meses o años él también habló del hecho que a hamilton hicks se le otorgó una patente estadounidense en el 86 por una mezcla química que puede producir madera que evidentemente tiene todas las características de madera petrificada incluyendo su apariencia John Morris comentó que ningún geólogo informado diría perdón comentó que ningún geólogo informado diría que debe pasar un tiempo extensamente largo para que la madera se petrifique y el que lo diga no está informado según esta señal él documentó un experimento en el cual se colocó un bloque de madera en una fuente alcalina por un año después de lo cual se petrificó sustancialmente no toma miles o millones de años para que la madera se petrifique y no se deberían usar argumentos que sugieren esto como evidencia para la idea errónea de una tierra antigua la madera se puede petrificar rápidamente una situación que ciertamente calza muy bien con el modelo de la tierra joven o sea que hubo petrificaciones y la mayoría posteriores al diluvio probablemente o durante las condiciones de diluvio de exceso de calor o organismo como hemos visto antes que era necesario son las referencias de estos libros que hemos enseñado otro artículo muy interesante que ya roza la velocidad punta dice ¿cuánto tarda en petrificarse la madera? se ha observado que la madera de Alder puede petrificarse en un plazo de menos de 36 años bajo condiciones naturales 36 años la madera había caído accidentalmente en una corriente de agua de la fuente de agua caliente de Tateyama ¿veis? la calentura otra vez la temperatura alta en la región central de Japón el agua de esta fuente caliente 70 grados con pH 3 super ácida tiene un alto contenido en silice la cual se deposita en forma de gránulos en los huecos de la madera a medida que el agua se filtra en su interior los experimentos con algunas piedras de madera que fueron depositadas en la corriente de agua se petrificaron al 40% en 7 años se comparó esta madera con las corrientes de agua caliente con madera fosilizada del periodo mioceno varios millones de años según la escala de tiempo uniformalista y se halló que presentaba el mismo tipo de mineralización indicando que el mismo tipo de proceso produjo ambas petrificaciones o sea que una del mioceno y una de hace 36 años son iguales ¿vale? ahí está la evolución la mayoría de la madera petrificada en el registro fósil está asociada con depósitos de material volcánico cenizas quedaros con esto interesante y es probable que la mayoría de la madera fósil se haya formado en manera similar a medida que el agua subterránea cargada con los minerales de la ceniza volcánica se filtra en la madera muy ligado a volcanismo tenemos los corrientes corriendo a tope chocando entre ellos a gran velocidad por lo tanto hundimiento rápido de material doblamiento rápido de material generación de volcanes en pocos en pocos momentos y lava a saco en contacto con agua o sea hay temperaturas brutales ¿eh? agua hirviendo con minerales en disolución que luego todo se aposenta y ya tienes ahí lo que estamos hablando aquí todos los factores necesarios en un momento prácticamente es claro ¿eh? este artículo confirma que la idea de que la petrificación de la madera podría ocurrir en un breve plazo de tiempo y que no requeriría tanto tiempo como originalmente se pensaba el excelente perdón se pensaba el excelente grado de conservación de muchas muestras de madera fósil refuerza la idea de que la madera original pasó por procesos de mineralización rápida por lo tanto tenemos madera petrificada en muy pocos años y vosotros dirías ostras pero el barco entonces que me estás diciendo que es madera petrificada de golpe por el diluvio ya estaba allí en ese momento no lo que estamos diciendo es que se puede petrificar en momentos en pocos momentos en pocos años y la petrificación evidentemente fue después del diluvio porque estaba flotando en el momento del diluvio luego veremos también un caso una situación concreta que pasó con el arca pero antes vamos a ver un caso que también nos va a reforzar lo que hemos visto hasta ahora ha llegado en un grío un bosque de cipreses de 8 millones de años ¿vale? o más una mina de yeso a cielo abierto cerca de la ciudad de Bukabran al norte de Hungría escondía un bosque de cipreses de unos 8 millones de años de antigüedad varios arqueólogos del país descubrieron hace poco los troncos bien conservados de al menos 16 ejemplares estaban casi intactos incluso se distingue su color marrón informaba ayer la BBC en su página web se salvaron de convertirse en carbón destino que siguió a la mayoría de los bosques de aquella época gracias a que estaban cubiertos de arena según los expertos eso había sido posible por la erupción de una gran tormenta de arena que los sepultó ¿vale? estos ejemplares podrían ofrecer a los estudiosos valiosos datos sobre el clima de la tierra hace 8 millones de años los troncos pertenecen a la especie de los cipreses de los pantanos los veis aquí son cipreses extraños porque como veis no son siempre verdes son cipreses caducos ¿qué podían vivir de 200 a 300 años? su apariencia es tal que parece que los acaban de talar continúa la información continúa la información de la BBC tienen entre 2 y 3 metros de diámetro y 6 de altura están son los troncos partidos los que tienen estas estas dimensiones 6 metros de altura de tronco partido y evidentemente lo que ha dicho aquí 2 y 3 metros de diámetro del tronco unos ejemplares interesantes están destapados en el nivel inferior de la mina corren el peligro ahora que se ha retirado el material que los protegía de convertirse en polvo si no se toman ideas urgentes para su salvaguarda estos son las bases de los cipreses que estaban en madera no petrificados protegidos con arena esto me da a mí una esperanza de encontrar ciprés sin petrificar en el arca si Dios quiere hay muchas condiciones aquí veis abajo a la derecha los pies de estos cipreses partidos como si alguien hubiera pasado una sierra y los hubiera cortado a todos y dices y esto ha pasado en otras ocasiones entonces que puede venir de golpe horizontal y llevarse todos los cipreses vimos como al subir el agua los sedimentos corrían hacia cubrir toda la toda la tierra recordáis la imagen de las hidroplacas eso se lleva todo lo que encuentra por el camino y aquí tenemos pues un fósil viviente este ciprés gigante vive en Al-Bakok Irán en aquella zona donde decíamos que está muy cerca donde está el arca ahora mismo ciprés inmenso este árbol de hoja perenne arraigó hace ya entre 4.000 y 4.500 años en la época en que terminaban Stonehenge bueno pero a ver ¿cuánto hace que fue el diluvio? ¿cuánto hace? 4.500 años vale o sea que al lado del arca tenemos un ciprés que resulta que tiene la misma edad que la época post diluviana esa semilla ¿de dónde vino? ¿vale? tiene la época del tiempo post diluvión un ciprés que significativo puede ser el ser viviente más antiguo de Asia y es monumento nacional en Irán el zorastrián Saraf se halla a unos 82 metros de altura y tiene una circunferencia de 11 metros y medio mirad el hombre está ahí abajo ¿lo veis? hay un señor ahí con huevo imagines y se habla de los olivares de miles de años ¿no? si el olivar en que hay olivos en el monte de los olivos que tienen la edad que estaban cuando Jesús estaba orando allí pues imagínate más de dos mil años pues nada ahí tienes nuestro ciprés pues otro más y ahora en otro lugar en Chubut un bosque jurásico también de cipreses buscaban restos de dinosaurios cerca de Castre pero los investigadores de Conicet descubrieron un tesoro paleobotánico registros fósiles en perfecto estado de conservación de miles de árboles que habitaron durante el jurásico y vamos un poco a lo mismo las plantas fósiles estuvieron archivadas en un hallazgo alrededor del año 2000 hasta que comencé una análisis conmigo y conmigo y conmigo Gracias por ver el video.